Bueno, pues estamos con Juan López, delantero del Calvary Venedor, que mañana, sábado, se enfrenta al equipo que nos metió seis goles en la primera vuelta. La verdad que tenéis un poquito ganas de arrabancha, ¿no? Sí, muy buenas tardes. La verdad que el primer partido de Liga, allí en Muchamel, un partido que se jugó en tres semanas, yo no estaba porque no había llegado todavía, pero la verdad que se ha mencionado mucho durante la semana que hay que incidir en los errores que se pasaron allí, los aciertos, como que se empezó ganando, volverlo a repetir, no bajar los brazos hasta el 90. Son errores que te puede pasar porque era el primer partido de Liga, que ahora a estas alturas y con lo que estamos jugando no puede volver a pasar. Y aparte es que está la cosa tan apretada en la cabeza que perder mañana o no ganar significa un tropicio importante, ¿no? Sí, eso es. Aparte que estamos ahí empatados con la Nucía que va líder y se escaparía. El Muchamel lo tenemos por detrás de tres puntos. También lo meteríamos ahí muchísimo más en el jaleo. En cambio, si le ganas mañana, ya serían seis puntos más a golaveraje, sigue manteniendo de la lucha y un rival con un poco más de espacio. Sería importante la victoria mañana. ¿Cuántos goles llevas en la Liga? Nueve goles. ¿Ahora mismo eres el máximo goleador del equipo? Sí, creo que sí. ¿Y eso que llegaste? ¿En qué jornada empezaste? En la jornada de cinco llegué. Bueno, pues esperamos que mañana a las cuatro y media esté toda la gente apoyando al club de fútbol Calabari Benidorm en ese enfrentamiento con el Muchamel, que es tremendamente importante para el devenir de lo que pueda pasar en la segunda vuelta del campeonato de Liga de este grupo tan difícil y que el Anuncia, Muchamel, quien más está ahí, Campello. Campello, Campello se está subiendo. Exacto. Y vosotros, al final, ¿qué pasará? Pues no se sabe, porque es una liga que desde el quinto, sexto hasta arriba hay muy pocos puntos. Antes de irnos de vacaciones pudimos observar que el Aspe, que la gente consideraba un rival un poco más flojo o porque está abajo o tal, le gana el Altea cuando mejor estaba. Luego, equipos de por abajo le empatan a Anuncia. Son partidos que la gente de abajo se está jugando mucho y la gente de arriba se está jugando mucho. Entonces, cualquier partido y cualquier rival sabes que tienes que jugar las castañas y que nadie te va a regalar nada. Señores, mañana sábado a las cuatro y media de la tarde en el anexo, en el anexo, porque van a jugar en el anexo, contra el Muchamel. No hay excusa de frío ni de nada. Hay que estar aquí apoyando. Gracias, Juan, por estar con nosotros. A vosotros. Muchas gracias y nos vemos mañana.